Hola y gracias por venir al 221B. Comenzamos una nueva sección en el canal llamada Chapa y Pintura en el que contamos con nuestro ilustre regular, el señor Raúl Ferroel. Lo conoceréis en Twitter por su nuevo avatar. Gris. Su nuevo avatar gris. Y lo hemos traído porque nos va a enseñar a todos a pintar nuestras miniaturas de los juegos que tenemos por casa, que siempre tenemos estas cosas en gris que son muy feas, pues nos va a enseñar a pintarlas, pero desde el principio, contando con que no tenemos ni idea, dentro de los que yo me incluyo, para tener todos los materiales necesarios y dejarlas en plan guays, guays. Vale, pues en el primer vídeo vamos a hacer una pequeña toma de contacto, ¿vale? Aparte de comprar el juego con muchas ganas que tenemos llenas de figuritas y vamos a intentar darle un aspecto un poquito más atractivo. Entonces, ahora lo que vamos a intentar ver es qué material necesitamos y qué es lo que tenemos que comprar para poder empezar. Genial, pues vamos allá. Pues comenzamos, cuéntanos. Vale, pues lo primero, obviamente, tener figuritas que queramos pintar, ¿vale? Aquí vamos a empezar por el zombicide, que como son zombies, los puedes pintar feas, hay mucha variedad de miniaturas. Sí, eso es bueno, que te puede salir... Te puede salir del borde de la línea, que no pasa absolutamente nada. Guay. Vale, después tenemos la imprimación, ¿vale? Esto es básico, ¿vale? La imprimación te la venden tanto en spray como en bote de pintura, ¿vale? Pero yo recomiendo que sea en spray porque te ahorra mucho tiempo y va a quedar mucho mejor que si tienes que pintar la miniatura varias veces con la imprimación. Vale. Vale, lo que hace esto es que es una capa que ayuda a que la pintura se quede más fija en la miniatura y así no se descascarilla, ¿vale? Vale. Tenemos imprimación blanca, tenemos imprimación gris y tenemos imprimación negra, ¿vale? Dependiendo de lo que vayamos a pintar o si nos gusta que las figuritas queden más claras, queden más oscuras, pues utilizaremos uno. Que creo que no se está viendo bien. Ponlas en todo el medio aquí. Venga, ponemos aquí en medio, ¿vale? Más o menos el precio de los botes suelen rondar unos 12 euros. Euro arriba, euro abajo, dependiendo de la marca, ¿vale? Yo siempre he utilizado Citadel, también aquí tengo algo de Vallejo. Todas me han ido bien, o sea que, ¿vale? Estas tres te van a valer para todo tipo de figuritas. Luego, por ejemplo, si vas a pintar, por ejemplo, 50 figuritas y la vas a pintar de color verde, ¿vale? También hay imprimaciones de diversos colores. Lo cual es que ya está orientado a algún tipo de color en concreto. Con esto te va a valer todos los colores. Vale, pero si tienes que recomendar alguna asesora, tenemos que comprar una. En plan, no voy a gastarme un... Ya te digo, el precio más o menos es muy similar. Pero bueno, si me tengo que quedar con uno, en plan, no me quiero gastar un botel de pintura porque voy a pintar cuatro miniaturas. Yo me quedaría lo mejor, para la general, yo creo que el gris es el color neutro. Te vale ni oscurece ni aclara los colores. O sea, si tienes que elegir uno, yo me quedaría con el gris. Y la marca, pues da un poquito igual al tipo de marca. Yo, por ejemplo, con Vallejo, también estoy contento. Este creo que es un euro un poquito más barato que Citadel. Vale, pues si no queréis compraros 25 botes de... No, claro, o sea, como compraros uno y... Empezamos con gris, que ni oscurece ni aclara. Vale. Ni para ti ni para mí. Muy bien, ya tenemos la imprimación. Voy a suando por aquí las cosas. Luego, pinturas. Pinturas, he cogido aquí una pequeña selección, ¿vale? De lo que a lo mejor podrían ser los colores un poco básicos. Ahora os decimos cuáles son. Sí, ya. También lo mostramos luego más cerca. Vale. Que con esto ya podréis cubrir más o menos casi todo el tipo de miniaturas. Mezclando luego entre ellos, obtendréis el resto de colores. Obviamente, es lo mismo que hemos dicho antes. Si vamos a pintar todas las figuritas de color verde específico, pues a lo mejor nos sale más rentable comprarnos ese verde que en lugar de ir mezclando los colores. Vale. Pero para empezar, yo empezaría el azul, ¿vale? Yo cogería colores un poco más. O tono medio o oscuro, ¿vale? Porque luego siempre se puede aclarar con blanco o con otros colores, ¿vale? Para intentar comprar la menor cantidad de pinturas posibles. Entonces sería un azul oscuro, ¿vale? El rojo, el amarillo. Yo cogería en ese, por ejemplo, que es de color. Yo cogería un amarillo que no fuese muy claro, ¿vale? Un amarillo... Oscurete, ¿no? Que no sea muy... Sí, o sea, que no sea un amarillo limón. Que no sea un amarillo redactivo, ¿vale? Sí, pero como a mostaza quizá. Vale, porque para aclarar es muy fácil aclarar el amarillo, pero para oscurecer ya es más rollo, ¿vale? Siempre mejor tonos medios para luego jugar con el blanco y con los negros. Vale. Blanco y negro. Evidentemente. Luego yo cogería un marrón oscuro, ¿vale? De este marrón, mezclando con un poquito de amarillo, ya obtendríamos casi toda la gama de marrones. Verde. Verde también oscurete. Vale. Si vamos a pintar seguritas que tengan color carne, color carne, ¿vale? Porque para la mezcla es bastante complicado conseguirlo, ¿vale? Pues ya tenemos un color que sea un poco base, que podemos ir aclarando. Y un color que yo utilizo mucho básicamente para mezclarlo con todo, ¿vale? Que para mí lo utilizo siempre, que es el color hueso, ¿vale? Que es un blanco así más kaki, un poquito más sucio. O sea, con este se aclara muy bien el resto de colores. Y luego ya, metales. Si vamos a utilizar algún tipo que tengan armas, espadas, depende de las figuritas, color metal. Vale. Yo cogería el que es un poquito más claro, porque se puede oscurecer muy bien con negro, ¿vale? Y aclarar, ya es más rollo aclararlo. Vale. Generalmente, marcas. Pues aquí lo que tengo es de Game Color. De Vallejo. La gran mayoría de Vallejo. También porque lo tengo al lado de casa. Y es lo que me pilla más cerca. Vale. Y luego también tengo Citadel. Es más barato Game Color, ¿vale? Cada botecito suele valer 2,20 euros, algo parecido. Workshop suele ser unos 3,30. Luego hay tiendas que hacen descuento y ese tipo de cosas. ¿Vale? Pero me gusta sobre todo el sistema un poco que tiene para la hora de... El formato, ¿no? Del golpe. Vale. Porque tiene aquí el cuantagotas. Tú echa la cantidad que tú quieras y ya está. Vale. Luego se cierra y se conserva muy bien. El problema de las de Vallejo, aunque hayan cambiado un poco el tipo de tapón, ¿vale? No cierra también. Simplemente tiene más superficie. Este solo tiene un puntito, ¿vale? Se suelen secar antes si no se suelen dar bastante uso de contigo. Y además necesitas algún tipo de palo o el propio pincel para sacar la pintura. Sí, pincel para sacar la miniatura. Y al final es un poquito más así. Pero, por ejemplo, en este caso los metales de Vallejo me gustan más, ¿vale? Porque cubren bastante. A mí el metal me gusta más el de Citadel. O sea, que al final es ir viendo un poco con cuál esta paña es mejor. Sí, al final con el paso del tiempo la gente va mezclando y se pueden mezclar entre sí los colores. Ya te digo, tenemos Vallejo, tenemos Citadel, también tenemos Army Painter. Y luego hay muchas más marcas que son de modelismo. Eso ya pues es ir un poco probando y el que más os guste. Guay. A lo mejor, diferencia de, por ejemplo, Vallejo tiene dos tipos, dos ramas de colores, ¿vale? Tenemos Game Color y lo otro es Model Color. Se pueden mezclar dos, simplemente que a lo mejor Game Color está más preparado para juegos de mesa, ¿vale? Que en principio tiene más adhesivo, entonces resisten más. Más batallero, no más de... Pero bueno, yo utilizo los dos, se pueden mezclar sin ningún tipo de problema, si no hay ningún problema. O sea, colores básicos. Vale, yo con esto ya tendría para... Blancos, negros, un tono para la piel, color carne y un blanco hueso para... Sí, sí, porque con el blanco hueso... Este más para aclarar las pinturas y este también nos vale para aclarar, pero también nos vale como base para muchas cosas. Claro, o sea, estos dos yo los utilizo sobre todo para aclarar, el blanco da más contraste, ¿vale? Por eso me suele gustar más aclarar con el tono hueso. Vale. Y luego, colores de... Luego metales. Metales, este es plateado, color... Bueno, es más madal, aceros y cosas así, pero hay plateados, hay dorados, hay un montón de metales, así que a medida que los vayan necesitando, podéis ir adquiriendo. Colores para aburrir. Luego, otra cosa muy importante, pinceles. Pinceles. Vale, tampoco para ser la primera, tampoco tenemos que comprarlos el pincel más caro, ¿vale? Porque estos, por ejemplo, están entre los 11 y los 15 euros. Entonces, hombre, para empezar, tampoco se recomienda. Y más al principio que escopiamos pinceles. Y más al principio, pero lo que sí se recomendaría, ¿vale? Aparte de que todos los pinceles luego siempre tienen que guardarse la capucha. O sea, es el tamaño. Casi todos los juegos de mesa, Wargames, ¿vale? Lo normal es que suelen tener, pues, el tamaño de, pues, a lo mejor del zombicidio, que suele ser desde 28 milímetros para abajo. Vale, entonces yo sí recomendaría, varía un poquito dependiendo de la marca, ¿vale? Pero sí pinceles de entre el tamaño número 1 y el tamaño número 2, ¿vale? Luego sí queremos hacer un zoom. Lo más importante del pincel es la punta, que tenga punta fina, ¿vale? Luego hay pinceles que son del 0, el 0, 1, el 0, 0, 0, tal. Que realmente el problema que vamos a tener con esos pinceles es que son tan pequeños que tienen una carga de pintura muy pequeña. Entonces, cuando bajemos la pintura y vayamos a pintar, hay veces que incluso ya se ha secado, ¿vale? O simplemente con una pincelada tengamos que volver a mojar. Y realmente tampoco es necesario. O sea, tengo del 0 para alguna cosita muy concreta, pero es de los que menos uso. Al final, con el 1 te valdría para casi todos. Y con el 2, totalmente para superficies que sean más grandes, para cubrir más rápido. ¿Vale? Luego hay pinceles sintéticos y pelo de Marta. Los mejores son los de pelo de Marta, ¿vale? Hay pinceles baratos de, a lo mejor, 3 euros, ¿vale? Que ya suelen estar más o menos, son bastante decentes. Pelo de Marta es un bicho. Pelo de Marta es un bicho, ¿vale? Son pelos de la cola de ese bicho. También los hay sintéticos, ¿vale? Eso ya un poco para prueba. Pero yo recomiendo los de pelo de Marta, que también los hay más. Pero para empezar, quizámente no es uno de pelo de Marta, que son más caros. No, hay marcas blancas, por así decirlo, de pelo de Marta. Vale, porque luego es un fastidio tener que estar... Sí, eso al final tienes que hacer unas pinzas o arruinando pelos. Y entonces vamos a utilizar para pincel seco, cargar pintura... Pincel seco, para hacer los lavados, para utilizar luego tipos de, aparte de tinta, otro tipo de materiales que tengamos que limpiar con agua ras. Vale, entonces estos pinceles te dan un poco igual. Vale, y aguantan mucha tralla. Vale, pues pinceles. Vale, después de pinceles tenemos la paleta. Vale, aquí tenemos varias opciones. Vale, tenemos la paleta clásica. Yo tengo aquí cosas. Vale. No, traigo croquetas. No, no explicamos. Las croquetas estarían muy bien ahora. Vale, tenemos la típica paleta de toda la vida. Vale, esta de metal, la serie de plástico. Vale, también podéis utilizar si queréis platos de plástico, de estos típicos de fiesta, ¿vale? Para mezclar los colores. Yo creo que mejor es metal y a lo mejor algunos de cerámica. Porque a la hora de limpiar la pintura se va a ir más fácil. El plástico al final se va quedando con los colores. Y si es de usar y tirar, pues usar y tirar. Vale, pero hay otra cosa que nos gusta más, ¿vale? Que son las paletas húmedas. Vale, las paletas húmedas realmente lo que son es una esponjilla. Bueno, dependiendo de cuál compréis, ¿vale? Hay varios modelos. Vale, esta utiliza... Esta es la mía, la que tengo en mi casa. Es nada, es una cajita de plástico. Sí, de plástico. Que viene con una esponjilla. Que lo vamos a humedecer. Y luego se compra en la parte un bloc de papel... No sé qué tipo de papel. Papel de cocina. O sea, no es papel de cocina. Sí, es rollo papel de cocina. Pero es muy similar al papel de cocina. Vale, entonces se va a humedecer. La esponja, vamos a poner el papel encima. Y vamos a poner encima todas nuestras pinturas, ¿no? Y se habrá que conservar húmedas. Y lo que es bueno que tiene es el sistema de paletas húmedas. Que luego podemos cerrar, lo podemos guardar en la nevera. Y siempre tendremos la pintura... Bueno, en la nevera incluso fuera. Yo, por ejemplo, os vamos a enseñar cómo hacer una. Pues esas comparadas. Tenemos esta. Entonces simplemente con un tupper de cocina de los chinos, ¿vale? ¿Vale? Este sería papel de cocina. ¿Vale? En este caso yo lo he hecho con unas balletas. ¿Vale? Hemos comprado unas balletas que nos han costado un euro. O menos. O menos. ¿Vale? Lo hemos hecho con la forma de... Hemos recortado con la forma del tupper. ¿Vale? Echaríamos agua. ¿Vale? De hecho, si queremos podemos... Luego lo hacemos fuera de... Luego lo hacemos. ¿Vale? Echaríamos agua y pondríamos el papel de cocina. ¿Vale? Y ya con el papel de cocina ya tendríamos la paleta húmeda. Aquí es donde utilizaríamos para hacer nuestras mezclas. Aquí echaríamos la pintura, la mezclaríamos y tal. Que si vamos a pintar muy poquito y hemos hecho muy poquita pintura, pues a lo mejor tampoco te merece la pena. Pero si has hecho una mezcla de pintura, que a lo mejor has gastado bastantes botes, pues entonces dices, hombre, tengo que dejar de pintar y quiero que me dure la mezcla. Entonces simplemente tenemos el este y lo bueno del tupper es que se cierra el vacío. Vamos a ver cómo preparamos una paleta húmeda y así lo veis en detalle. Vale, pues como hemos comentado, vamos a ver cómo hacer una paleta húmeda. ¿Vale? En este caso se pueden utilizar diferentes materiales. Yo aquí he utilizado unas balletas, ¿vale? Las he recortado y las hemos puesto en un tupper. Bueno, sí, porque no me quedaba bien la balleta, no me daba el tamaño. Pero bueno, eso ya es... Hay gente que utiliza papel de periódico, papel de acuarela, esponjas, ¿vale? Eso es un poco como vosotros os guste. Luego, ¿vale? Hemos cogido un tupper, ¿vale? Si lo cogéis más fino, pues necesitaréis menos agua y menos balletas. Esto ya es un poco lo que podéis encontrar. ¿Vale? Y luego añadimos el agua. Vamos a ver si nos da el agua por aquí. Uy, ¿vale? Más o menos lo ideal es que no sobresalga el agua, sino que al hacer así ya hay agua, ¿vale? O sea que con esto ya nos vale. Luego papel de cocina. Lo recortamos con la forma del tupper y lo ponemos. ¿Veis cómo ya se queda aquí pegadito y todo? ¿Vale? Y con esto... ¿Y te doy una pintura para hacer una prueba? Sí, dame un poquito de pintura. ¿Azul? ¿Azul me viene bien? Azul me viene bien. ¿Vale? Todos los botes de pintura antes de usar siempre hay que agitarlos, ¿vale? Para que se mezclen muy bien los componentes. ¿Uso hace un de muñeca? Ya, es que ya hace unos años. Una edad. Ahí tenemos aquí la esta, ¿vale? Que utilizaremos los colores. Damos, por ejemplo, la... Dame el amarillo también. Ah, amarillo. Pincelico amarillo. ¿Es mejor utilizar galletas sin color para que no disorciene la pintura? Sí, eso se verá que te lo... Caí el otro día porque compré las galletas, lo monté. Y se verá que luego caí que sería mejor pillar una galleta de color, por ejemplo, blanco. Que a lo mejor aquí el fondo es amarillo. Y a lo mejor no es el más idóneo para tener de base. Vale, pues aquí tenemos un poquito de color, lo mezclamos. ¿Vale? Y digamos, con esto ya podríamos empezar a pintar. Ya sería nuestra paleta. Entonces, lo bueno que tiene esto, que está guardado al vacío y va a conservar muy bien la humedad. Con lo cual la pintura siempre va a estar humedad. La podéis guardar en la nevera, como dice Javi. Y yo, por ejemplo, en estos días que ha hecho muchísimo calor, lo he dejado ahí en la terraza. Y la verdad es que cuatro días y todavía seguía el agua por ahí pululando y la pintura seguía humedad. Lo único que cuando son mezclas, seguramente con el paso del tiempo se vayan separando los colores. Con lo cual tengamos que volver a... A mezclarlo con el propio pincel. A mezclarlo, ¿vale? Y con esto ya tendríamos nuestra propia paleta húmeda casera. Estupendo. Totalmente operativa. Más cositas. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? El papel. El papel. Para los pinceles. ¿Dónde tienes un rollo de papel por ahí? Por ahí el suelo está. Papel de pincel. ¿Vale? Otra cosa que utilizaremos seguramente es papel de cocina en grandes cantidades. ¿Vale? Ese es muy bonito. Ese es muy bonito. ¿Ves? Tienes aquí unas galletitas. ¿Vale? Papel de cocina realmente nos pondremos un... A poner girar esto. Ya nos sobra. ¿Vale? Nos podemos hacer un repadrito aquí alrededor. Entonces simplemente... Bueno, ya nos iréis viendo pintando y tal como lo tratamos. Coge la pintura. Quitas un poco el exceso. Y ya nos ponemos a pintar. ¿Vale? Y luego pues para limpiar el pincel y para segar. Básicamente es para... Pues papelito para limpiar pinceles. Para eso. Pegamento. Esto va dependiendo del tipo de juego que hayamos comprado. O de las... Si probamos eso simplemente al abrir la caja ya lo veréis. Aquí por ejemplo en el Zombicide no necesitamos pegamento para ningún tipo. Pero hay otros juegos a lo mejor. El Shadows over Briston. El Room Wars por ejemplo. Que las miniaturas vienen separadas. Hay que montarlas. Pues nada. Utilizamos... Es super cool de toda la vida. Un cianocrilato. ¿Vale? Y con esto ya lo conseguiremos montar. Luego. El tema para preparar las figuritas. Esto si es necesario. ¿Vale? Un juego de limas. ¿Vale? Generalmente si vamos a cualquier tienda de modelismo nos suelen vender un pack de tres. Una plana para las superficies grandes. Luego una redonda y otra que va con ángulos. En plan triangular. ¿Vale? Para sobre todo para poder meternos en los recovecos. Y poder limpiar todas las rebabas. Vale. Y cuando es de plástico también. Una cuchilla de precisión. ¿Vale? De estas que tienen las cabezas intercambiables. Es el rollo de esto de bisturí. No sé cómo se muestran. ¿Vale? Sí. Es una cuchilla de bisturí. Bueno. Es cuchilla de precisión. ¿Vale? Esto en papelerías técnicas las suelen vender. Vale. Esto viene muy bien sobre todo para las de plástico. ¿Vale? Luego os enseñaremos cómo para quitar posibles rebabas en las miniaturas. También nos va en un cúter. ¿Vale? O sea que si lo pasa que esto es mucho más cómodo porque es como un lapicero. Vale. ¿Y qué más queda? Luego nos quedaría el tema de iluminación. El tema de iluminación que lo vemos ahora. Y en principio ya está todo. Y en principio esto es un poco lo básico. O sea. Con esto ya podríamos empezar. Ah bueno. Otra. ¿Dónde nos vamos a poner? Esto también es. Eso ya viene enganchado con la iluminación. Esto es bastante básico. Luego lo iremos. Luego. Un bote de agua para mojar y para hacerla. Y nuestro pincelito. Limpia el pincel y envuelve el nuevo a carga. ¿Vale? Os vale un vaso de plástico. A mí me gusta el cristal porque luego lo puedes cerrar, lo puedes limpiar y tiene una vida muy larga. Una boca ancha para que puedas seguir meter. Me gusta sobre todo este porque soy muy torpe y entonces al darle así como es más ancho no se cae. Un vaso. Alguna vez lo hemos liado. Ha pasado y no hemos tenido que salir nada. Vale. Pues vamos a pasar ahora a la zona de trabajo que necesitamos una superficie y una buena iluminación. Nos vamos viendo. Vale, pues ahora hemos montado aquí este pequeño chiringuito, ¿vale? Y os vamos a explicar un poco el por qué o el qué tipo de luces es la más adecuada para poder pintar las miniaturas. Ahora mismo la luz está un poco anaranjada, está un poco rara, pero es para que veáis la diferencia. Vale. Entonces, todo el mundo, las bombillas que tenemos normalmente en casa son halógenos, ¿vale? Son de color naranja. Vosotros cuando encendéis la luz podéis ver que es de color naranja. Lo que pasa es que en nuestro ojo, ¿vale? Cuando vais a leer, veis un folio en blanco, ¿vale? El ojo lo traduce como blanco porque sabemos que el papel es blanco, pero realmente la luz es naranja. Entonces, aquí hemos hecho, digamos, un ejemplo de luz naranja y la luz día que es la que se debería de utilizar, ¿vale? Como veis, aquí todo se ve naranja. Entonces, a la hora de pintar, si tú ya vas a pintar sobre una luz que ya es de naranja, digamos, los colores no van a ser reales, ¿vale? No van a ser el tono que nosotros hemos elegido a la hora de pintar. Entonces, por ejemplo, ¿vale? Vamos a apagar esta luz y vamos a encender ahora la otra, ¿vale? Que va a haber un momento de oscuridad. ¿Vale? Y esta sería la luz día, ¿vale? Que es, digamos, la más correcta y lo mejor para pintar. Realmente, lo mejor para pintar es si tenemos un sitio al lado de la ventana y tenemos luz. Pero como eso no suele ser en más de invierno... Como eso no suele ser, ¿vale? Pero eso es siempre lo ideal. Pero si no, pues tenemos aquí las bombillas, ¿vale? A la hora de comprar las bombillas, aparte de que te vengan con nombres como blanco cálido, frío, ¿vale? Lo ideal es que nos fijemos en la temperatura de los grados Kelvin, ¿vale? La luz día empieza a partir, bueno, o es a 5.500 grados Kelvin, con lo cual la bombilla en la caja debería poner esa temperatura. 5.500, 6.000, 6.500, ¿vale? Ese es el rango un poco de bombillas que deberemos utilizar para que los colores nos sean más o menos fiables a lo que nosotros estamos eligiendo. Y luego... Luego... Tenemos dos focos, ¿vale? Que lo ideal, ¿vale? Voy a encender la luz. No sé un poco cómo afectará aquí. No sé cómo se va a ver, pero bueno. Tener dos focos para evitar sombras. Hola, esto. Pero lo ideal es tener, digamos, dos fuentes de luz para evitarnos sombras, ¿vale? A la hora de pintar, luego nosotros las podremos mover como mejor nos venga y así nos facilitará a la hora de pintar. Aquí se suele ver, no sé si a lo mejor en cámara se verá, pero aquí con luz naranja y aquí con luz día empiezan a salir colores un poco más extraños. Lo ideal es, ya te digo, la luz día. Entonces con dos focos de luz, con esto ya nos evitamos tener un poco de sombras a la hora de pintar y es mucho más cómodo. Luego hay otras lámparas que son especiales para modelismo, pero bueno, estos son unos flexos de Ikea que tampoco son muy caros. Los más caros serán la bombilla, que dependiendo de la marca valdrá más o menos. Pero luego hay otras lámparas que son flexos alargados, que esos los venden ya en tiendas de modelistas y a la hora de... Esas lámparas están muy bien, pero ya te digo, son caras. Yo creo que las más baratas son en valer unos 60 euros y luego ya pues lo que te quieras gastar, ¿vale? Son dos lamparitas de estas. Con dos flexos, que es lo que suele utilizar casi todo el mundo, vais apañados. Vale, pues vamos a ver cómo preparamos la zona de juego. Bueno, la zona de pintura. La zona de pintura, perdón, la zona de pintura. Que es otro juego. Que luego jugamos, pero primero vamos a pintar. Pues ya habéis visto todo lo que necesitamos para empezar a pintar nuestras miniaturas. Muy bien de cacharritos y muy bien de cosas, pero no es especialmente caro. Lo más caro es la pintura, quizás. Sí, lo más caro, a ver, como todo en esa vida, si quieres lo mejor es lo más... Pero vamos, lo más caro yo creo que va a ser siempre el spray de imprimación. Yo creo que lo más caro. Recomendación tonta, que yo creo que a muchos nos ha pasado cuando hemos empezado a pintar. No nos volvamos locos comprando mil botes de pintura. Comprar lo básico y empezar poquito a poquito. Bueno, necesitéis cosas, probar mezclas en vez de comprar un color exacto para pintar una camisa. Comprar un bote para comprar una camisa, pues tampoco hace falta. Sí, sí, es un poco lo que comentábamos antes, que a no ser que vayas a pintar mucho con ese color, te merece comprar... Te merece la pena comprar ese color, pero si es simplemente para algún detalle tal, pues mezclando esto vas a tener un color. Si no, a lo mejor es uno muy aproximado, o sea que no te merece la... Así que no nos volvamos... Recomendación personal mía, no nos volvamos locos comprando mogollón de pintura, porque no lo vamos a necesitar, por lo menos al principio. Unos pinceles bien, de pelo de Marta, una paleta, la zona, la iluminación y ya podíamos comenzar. Y en el próximo capítulo de Chapa y pintura, ¿qué vamos a ver? Pues ya vamos a ver cómo preparar la miniatura para empezar a pintarla, ¿vale? Empezaremos a revisar la figurita, porque siempre suelen tener líneas de molde o cositas que a lo mejor hay que quitar. Por eso son las limas y las cuchillas. Y os enseñaremos cómo imprimar, ¿vale? Haremos un ejemplo de cada uno de los colores para que veáis un poco cómo afecta el color. Y básicamente ahí será el segundo vídeo. Ok, pues nos vemos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias por vernos. Adiós, majetes. Hasta luego. Hablando normal de... Bueno, pues nada, hablando normal. Estamos aquí para pintar... Hablando normal, hablando normal. Para pintar muñequitos. ¿Así habla normal? ¿Estamos cuadrados? Sí. Sí, estamos... Estamos fornidos, estamos. Estamos fornidísimos. Estamos fornides. Forniden planeta. Te tienes que echar un polvo. Bueno, te los puedes echar a tus chicas a ver si quieres mejor. Perdón. Sí, blanco muerto. Tenemos todo el molinazo. Ahora lo tienes que echarle más para arriba. Le he hecho a la frente. El cubarina. Y le empanamos como las croquetas. Claro que sí. Todo lo necesario para pintar vuestras miniaturas de los juegos de mesa que estáis jugando actualmente en vuestra vida sexual. De empezar. Los vamos a pintar lindos, tío. Con opción de vibraciones. Le podemos poner imanes también. ¡Uuuh! Échate un poco a la izquierda. Un poquito. Ahí. Vale, una he empezado. Vale, y ha dejado. Vale, vale. Pues es que ha habido una vez que ha dicho tú. Vale, y ha dicho él. Vale, vale. Vale. RECLICIO. RECLICIO. ¡Suscríbete al canal!